Alvaro Rodríguez Enciso No lo hace lamentando Yo lo hago para agradecer A tu belleza, bella mujer Bella del Valle Bella del Valle Yo lo hago para agradecer A tu belleza, bella mujer Se contenta el alma mía Y nace en el valle esta melodía Yo lo hago para agradecer A tu belleza, bella mujer Muchacha de risa loca En tu caminar a mi me provoca Yo lo hago para agradecer A tu belleza, bella mujer Se que la sierra me va a dar Te mando a detalle, salvo a tu curir Yo lo hago para agradecer A tu belleza, bella mujer Ahora dicen en la calle Que eres otra leyenda del Valle Yo lo hago para agradecer A tu belleza, bella mujer Y eres tú, y eres tú La modelo de mi Valle Y eres tú, y eres tú La modelo de mi Valle Bellito Valderranquez Jesús Guiñán Y ahora ¡Persíguelo! ¡Crispy! Toca, 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 toca ¡Toca, chemista! ¡Persíguelo! ¡Párate a bailar, hombre! ¡Que todo está bueno! ¡Persíguelo! 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 ¡Ay, bonita! Como tú eres una modelo Para no hacer mis canciones Bonita Como tú eres una modelo Para no hacer mis canciones Dibujaré un cuadro vivo Con todas tus emociones Dibujaré un cuadro vivo Si mi no te sabrosita es porque tú eres así negrita Que no lo dudes, que no lo dudes Si mi no te sabrosita es porque tú eres así negrita Si tu risa me estremece, tu camina, guau y me enloquece Si tu mirada es ternura, tu cadera es una locura Si mi no te sabrosita es porque tú eres así negrita Sé que la química tuya funciona bastante con mi corazón Si mi no te sabrosita es porque tú eres así negrita El que está en la miel se pega y yo soy tu chupa flor mi negra Si mi no te sabrosita es porque tú eres así negrita Y eres tú, si eres tú, la modelo de mi valle Y eres tú, si eres tú, la modelo de mi valle Y eres tú, si eres tú, la modelo de mi valle ¡Ey hombre! ¡Pero hombre! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante!